¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa Mirada Crítica. Hoy estamos ya al lunes seis de agosto del año dos mil dieciocho, es el primer lunes de de agosto, ya el octavo mes, está yendo rapidísimo el año. La semana pasada fue la semana de la lactancia materna, ojalá que todas las madres aquí en México sigan alimentando a sus hijos pues con lactancia materna, justamente la del pecho, y traten de evitar lo más posible las fórmulas lácteas, estas fórmulas que los, ahora sí que los negociantes de Nestlé y compañía, pues tratan de meternos forzosamente para que pues ahí consumamos sus productos, pero pues que están llenos de riesgos, sobre todo azúcar, sobre todo lo que se llama la impronta alimentaria, de verdad, muchísima azúcar ahí, y riesgos, por ejemplo, de que cuando se produzca la leche, digamos, en polvo, que se combine con el agua para hacerla ya líquida, pues también haya peligros en cuanto a contaminación. Obviamente, también en algunos lotes de leches, pues por ejemplo, ahí está la bacteria, el Kansai, que si mal no recuerdo, que también es riesgoso para los niños, ojalá, ojalá, y México vuelva a impulsar la lactancia materna en todas las madres aquí del país. En otro orden de temas, vamos a comenzar el programa hablando de los saldos mortales de dos mil diecisiete, podríamos decir un poco sarcásticamente, una estrella más del gobierno de Enrique Peñinito aquí en el país. La semana pasada, INEGI dio a conocer las cifras preliminares, ya sabemos que a las definitivas, por el cierre, digamos, de pues muertes que desafortunadamente se descubren en los meses subsecuentes, y obviamente los retrasos en el registro, más o menos se van a obtener por ahí del mes de diciembre. Bueno, pues con las cifras preliminares que da INEGI, tenemos en el país, o tuvimos más bien en dos mil diecisiete, treinta y un mil ciento setenta y cuatro homicidios en México. Esperamos, de acuerdo en términos epidemiológicos, que más o menos sean quinientas muertes más, las que reporte INEGI por ahí de diciembre, entonces estaríamos hablando de treinta y un mil quinientos treinta y un mil seiscientos muertes que se dieron, pues obviamente, en el año dos mil diecisiete. Son las peores cifras desde el año mil novecientos noventa en que se tienen registros. Solo para que se den una idea de la dimensión de esta situación, que de verdad es más que preocupante, Siria, que es considerada uno de los países más mortíferos en el planeta, que sabemos que está en guerra, bueno, pues ahí está la cantidad de desplazados de personas que están buscando migrar a ese lugar más seguros. Bueno, pues en dos mil diecisiete Siria tuvo apenas, perdón por decir esa palabra, diez mil doscientas cuatro muertes civiles el año pasado. Nosotros treinta y un mil ciento ciento setenta y cuatro al menos. Es muy probable también que con estas cifras no tenemos la cifra en términos brutos, digamos, por ejemplo, de Colombia, que es otro país que está pues lleno de conflictos. En México, con estas cantidades que estamos hablando, si ponemos en el numerador al número de muertes y en el denominador a la población, estaríamos hablando de veinticinco por cien mil habitantes los asesinados, en Colombia están en veinticuatro por cien mil, es decir, estamos muy por arriba y lo peor de todo esto es que las tendencias van a aumente y aumente. Cuando Felipe Calderón, en aquel diciembre de dos mil seis, cuando pues asumió el poder, empezó esta absurda guerra, la tasa era de menos de siete por cien mil habitantes. En dos mil dieciséis, con ya sabemos que Peña Nieto siguió las mismas políticas de Calderón, estábamos en veinte por cien mil y ahora les decía en dos mil diecisiete veinticinco por cien mil, es decir, cuatro veces más que cuando empezó Calderón, pues con esta guerra, con esta fatídica guerra, supuestamente en contra del narcotráfico. Y bueno, lo peor del asunto es que ni siquiera bajaron los índices, por ejemplo, aquí de drogadicción en el país, es decir, salió más caro el caldo que la gallina porque ni se resolvió un problema y se generaron muchísimos problemas más. Por ejemplo, dos mil diecisiete con respecto a dos mil dieciséis, los asesinatos aumentaron casi un veintisiete por ciento. En ese año, dos mil dieciséis, hubo veinticuatro mil quinientos cincuenta y nueve asesinados y de hecho, dos mil diecisiete es el tercer año consecutivo en que la tendencia sigue arriba, arriba y arriba. Ahora sí, como diría la canción de la bamba, ¿no? Comparado con dos mil catorce, si estamos hablando dos mil diecisiete, los homicidios ya no pasaron de veintinueve por ciento, treinta por ciento o veintisiete, pónganle ustedes el número que quieran, sino que se incrementaron en un cincuenta y seis por ciento, es decir, más de la mitad. Los cálculos de Alejandro Hopp o Uope, como quieran mencionarlo, que es uno de los que se dedican, digamos, a ver todo esto de las estadísticas de muerte, es que en este año dos mil dieciocho, terminemos con la aterradora cifra de treinta y cinco mil asesinatos. Si el pronóstico de este analista se cumple, estaremos hablando de una tasa de veintisiete por cien mil habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada cien mil habitantes que tenemos en México, tomes el veintisiete de ellos y esos son asesinados aquí, desafortunadamente, en el país. Les decía, dos mil diecisiete ha sido la cifra más alta de muertes desde que se lleva los registros aquí en México, digamos, registros más confiables, por supuesto, ¿no? Y, pues, obviamente, se ha sido la más alta desde que se llevan registros, pues, supera, supera, digamos, pues, todo lo que tiene que ver con Peña Nieto, con lo de Calderón. Por ejemplo, con Calderón, la cifra más alta fue en dos mil once, en donde hubo veintisiete mil ciento noventa y nueve homicidios. Aquí estamos hablando de alrededor de cuatro mil muertes más. En dos mil once, fíjense qué grave va siendo esta situación. En ese año, estamos hablando de la época de Calderón, del gobierno de Calderón, cinco estados de la república concentraban el cincuenta por ciento de los asesinatos, es decir, más o menos era un problema concentrado en cinco estados de los treinta y dos que conforman al país. Estoy hablando de Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Sinaloa. En ese dos mil diecisiete, estos mismos estados ya no concentran más del cincuenta por ciento de la mortandad por homicidios, sino el treinta y nueve por ciento. Es decir, el problema se sigue, se sigue agrandando por todo el país. En esas cifras de dos mil diecisiete, Inegi, hay seis estados que rebasan los dos mil asesinados en dos mil diecisiete. Estado de México tiene tres mil cuarenta y seis. Estado de México, recordemos que es un bastión eminentemente perista. Guerrero tiene dos mil quinientos setenta y cinco. Guanajuato tiene dos mil dos ciento cincuenta y tres. Ahí está, por ejemplo, Huachicoleo. Chihuahua, que pues hasta ahora el gobernador no ha podido hacer algo al respecto, tiene dos mil doscientos veintidós registrados. Y Baja California, dos mil ciento cuarenta y tres. Entre mil asesinados y dos mil asesinados, está Michoacán con mil seiscientos sesenta y dos. Sinaloa, mil seiscientos once. Jalisco, mil quinientos ochenta y dos. Veracruz, mil quinientos cincuenta y cinco. Tamaulipas, mil ciento setenta y cinco. La Ciudad de México, mil trescientos catorce. Y Puebla, mil setenta. Los estados a los que le fue mejor en el país en dos mil diecisiete en términos de muertes fueron Yucatán, en el que se registraron cincuenta asesinados, Campeche, setenta y seis. Y Aguascalientes, ochenta y tres. Del global, de los treinta y un mil ciento setenta y cuatro asesinados, alrededor de veinte mil fueron ejecutados por disparos de armas de fuego. Estamos hablando de alrededor de un sesenta y siete, sesenta y ocho por ciento. Doce por ciento lo fueron con objetos punzocortantes y más o menos siete por ciento, ya sea por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Los demás, pues, obviamente, ya se diluyen muchas otras causas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente siete de cada diez asesinatos son producidos por armas, es decir, muchísimas armas circulando aquí en el país. Y justo, justo ahí viene la conexión con Donald Trump. Al día siguiente de que Inegi viera a conocer estas cifras preliminares, estamos hablando del martes de la semana pasada, Trump volvió a la carga a presionar al Congreso de Estados Unidos para que le dieran dinero para la construcción del muro en la frontera. Es más, hasta amenazó que estaba dispuesto a parar al gobierno si no le daban recursos. Le sirvió como un muy buen pretexto esta tasa de homicidios que, pues, reportó Inegi e incluso en algunos de sus twitters o tweets los citó textualmente, ¿no? Que en 2017 había aumentado un 27 por ciento el número de asesinos en México, con el 31 mil 174 asesinadas y todavía pone Trump un récord. Así lo lo escribió en Twitter. Pero, pero lo que no dijo Trump, pues, es que el número de armas que entran a México desde Estados Unidos, por ejemplo, según el The New York Times, pues, nada más está la friolera de doscientas tres mil armas ilegales en México que nos llegan año con año de manera ilegal desde Estados Unidos y terminan la gran mayoría de ellos o de estas armas en manos de narcotraficantes y de la delincuencia organizada. Tampoco dijo algo Trump sobre el hecho de que los gobiernos mexicanos, ojo, los últimos gobiernos mexicanos hasta ahora, siguen los ordenamientos de los presidentes estadounidenses en lo que se refiere, pues, a cómo llevar las políticas de contención y combate contra las drogas que son, obviamente, consumidas en Estados Unidos. Y ahí sí que tienen graves problemas en esta situación. Estados Unidos tiene más de 27 millones de personas adictas a las drogas, en lo que ahora, en términos epidemiológicos o de salud, se conoce como una crisis de adicciones. Esto, pues, con todas sus implicaciones de salud pública, salud mental, salud física, las implicaciones sociales, por ejemplo, desintegración familiar, violencia familiar, violencia social, criminalidad y, por supuesto, también económicas. Aquí estamos hablando ausentismo, pérdida de trabajos, obviamente, todo lo que cuesta al sistema darles atención a la salud, pues, a estas personas. Es tan grave la situación en Estados Unidos que, en promedio, cada 20 minutos se muere un estadounidense por sobredosis de heroína. Esto sin contar otro tipo de drogas. En el sector salud, les decía, el costo de la atención es altísimo, digamos, lo que se les tiene que brindar a los adictos a las drogas. Se calcula que más o menos se gastan 442 mil millones de dólares. Sí, este de las drogas es un mercado de cifras multimillonarias. Aquí, además, no estamos hablando, pues, obviamente, de los continuos, de las continuas masacres que se han en Estados Unidos, de los ciertos en escuelas, en centros comerciales, de las, insisto, masacres literales que hay allí en este país. Fíjense, es tan tétrica esta situación que el mismo martes, que Donald Trump estaba lanzando aquí sus tweets. Ese día, 35 armas cortas y 65 cargadores de diferentes calibres que iban con destino a Nuevo León, fueron decomisados por el ejército mexicano en la aduana de Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo al Center for American Progress, este está citado por Salvador García Soto, esta organización reportó recientemente que entre 2011 y 2016, estamos hablando de un periodo más o menos corto, al menos 106 mil armas fabricadas en Estados Unidos, fueron utilizadas en actividades directivas aquí en nuestro país. Entonces, más que un muro, debería ser un freno de armas hacia México, pero pues ya sabemos que eso pues va a ser prácticamente imposible, porque desafortunadamente ese es uno de los grandes negocios de Estados Unidos en el ámbito mundial. Hablo de la construcción de guerras y de conflictos. Vaya, hasta el secretario de gobernación Navarrete Prida, ahí tuvo un arrojo pequeño y le contestó a Donald Trump pidiendo que mejor blindara la frontera para evitar el ingreso de armas y de dinero, producto de actividades ilícitas a México. Y aquí, esto no ha parado ahí, creo que se va a grabar más, bueno, no solo lo creo yo, son los que se dedican al análisis de de las muertes por homicidios. La situación se va a complicar más. Déjenme contarles muy brevemente que a partir del 1 de agosto en Estados Unidos se permite legalmente la fabricación de las llamadas armas caseras o también llamadas, pues, armas, ¿cómo podemos hacer la traducción? Armas con ghost serían, ay, si me ven por ahí, se me fue armas fantasma, pues, sería la traducción, con lo que aumentará muy posiblemente la disponibilidad de, pues, ahora sí que de armamento en ambos lados de la frontera. Estoy hablando del uso de impresoras 3D, que con el que la población va a poder conseguir vía internet, diseños y piezas descargables de plástico para fabricar armas. Y estas armas van a poder ser desde pistolas sencillas hasta rifles de asalto o metralletas. Esto, pues, obviamente, en algún momento dado va a abaratar el costo, si bien ahorita es medio caro, me parece que conseguir la impresora cuesta alrededor de mil quinientos dólares. Bueno, pues, esto va a facilitar en corto o mediano plazo la disponibilidad de armas, la venta, y aquí lo grave también es que nadie va a tener ni el control ni el registro de estos armas, de estas armas, porque no, pues, no va a haber manera de cómo saber cuántos se produjeron en la casa de cada persona que haya adquirido una impresora de este tipo. ¿Por qué mejor Trump no controle este tipo de situaciones? Una por una cuestión de pesos de centavos, dos por cuestiones electorales. Por lo pronto, tenemos un pequeño alivio, una corte federal suspendió de manera temporal la distribución de planos para la impresión 3D de armas y lo grave es que cuando esto se ranude, habrá disposición de cualquiera, sin importar antecedentes, salud mental o lo que ustedes quieran. Bueno, mi experiencia va a tener fábricas de armas ilimitadas que no van a ser detectadas por los sensores de metales y van a ser muy difíciles de arrastrar porque, insisto, no tendrán número de serie. Les decía, son las llamadas armas fantasmas. Estas empezaron por ahí de 2013 con Cody Wilson, que es el fundador de la organización Defense Distributed, que fue el que inventó la primera pistola impresa en 3D, la llamó la liberadora. La única restricción que tiene para producir este tipo de armas es que no se fabriquen para su venta, como si en Estados Unidos no hubiera una venta ilegal. Y, pues, obviamente, la distribución de este tipo de armamento, por eso ahora está en el litigio, es que este fabricante dice, esto está en contra del, no me pueden prohibir esta producción porque va en contra de la primera enmienda de Estados Unidos, que es justamente la que clama por el principio de autodefensa de la población estadounidense. Pero ya sabemos que no solo la usan para otra defensa. Y aquí en México, y aquí en México, pues, nada más para que vean qué tan grave está la situación de la inseguridad, que según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales de 2017, es decir, del año pasado, este lo hizo el Inegi, fíjense ustedes, el 91% de las población, de las policías que están en los estados, en los 32 estados de la República Mexicana, estatales no federales, ganan menos de 15 mil pesos al mes. Y esos son los mejor pagados. En Estados Unidos, la mediana salarial, es decir, no el promedio, sino la mediana, es decir, de aquí hacia abajo la mitad, y de aquí para acá ganan más. Estos policías ganan 55 mil dólares al año, lo que equivale más o menos a 92 mil pesos por mes. Pequeña diferencia, ¿no? Armas, policías mal armados, corrupción, burocracia. Paseo, así como dice una de las canciones de Mercedes Sosa, ¿dónde iremos a parar? Vamos a hacer una pausa y ahora lo realizamos.